Mi primera memoria, ya nosotros comenzamos a jugar a los cinco años, pero jugábamos en el patio de mi abuela o de mi abuelo o de una tía, uno los veía grandes los patios. La media, pasé la pelota, hacíamos guantes de cartón y yo creo que eso es una memoria bonita. En la carretera jugaba nomás a la plaquita, que a veces la guagua tenía que pararse hasta que uno termine de jugar. Somos cuatro jugadores, son dos placas, a veces eran de carro, la placa que ya le quitaban a los carros antes, dos bateando y dos fildeando. Entonces tú tienes que trabajar para que no te tumben la placa. En el juego en Dominicana, en el 93, bateo en el 73, un solo honrón, hasta el año siguiente que es el 94, 94, que comencé en 25 juegos, ya tenía 12 honrones, bateando 424, me mandaban para Rookie y yo creo que me sentí contento cuando comencé a viajar. Y gracias a Dios jugué un año y medio en Dominicana y viajé el segundo año. ¡Gracias! ¡Gracias!